Ayo, es The Kid, DJ Sincero, y you're checking out el Capitán América, Arcángel Pa, the official mixtape, you heard? Don't get it twisted. Los productores que producieron el evento, pregúntenle a la emisora de radio. El Choliceo, no metieron 4.000 personas, pregúntenle a Pepe, dueño, es mala ría que me comprometo, pero ustedes hay que desenmascararlo así. Mayagüez, donde se quedaron 2.000 personas afuera cuando yo hice el concierto, ustedes no metieron ni 1.500 personas. Vamos a ver claro. Y el Choliceo se llenó así, porque estaba la fucking maravilla. Es verdad, eso es verdad. Estamos aquí desde Santo Domingo, papi, y roncamos en Tornado, roncamos en Puerto Horro, roncamos en Santo Domingo, roncamos en Nueva York, que estamos universal. Ustedes simplemente están comprando conciencia por ahí. Yo soy el real, ustedes saben la que hay. Ey, yo soy lleno concierto sin un disco. Ay, ay, y después de 2 años de carrera, no de 9. Y tú sabes que te respeto, pero te estás dejando llevar. Aquí sí hay talento. El otro, papi, tú eres un corista, y dí lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. El día que tú te pegues solo, llenas conciertos solo, y giras mundiales solo, tú me puedes roncar a mí. El otro tiene buen talento. ¡Nos vemos! ¡Hu leer! ¡Hu leer! ¡Hu leer! ¡Nos vemos! Gracias.